Estamos de vuelta con el partido entre los Spartans y los Fighting Owl, damas y caballeros, el marcador. Owl 16, Spartans 30, en este partido en el Balboa Stadium, el templo, la meca del fútbol americano. Todos los que han jugado este precioso, este hermoso deporte han pasado por este estadio, que yo creo que en algún momento vamos a tener ya que designarlo como un monumento histórico al deporte. Como casa del fútbol americano definitivamente, Carlos. Carlos, haciendo un poco de comentarios respecto a este partido, que si nos hubiésemos basado solamente en los números de la tabla, fríamente para hacer un pronóstico, el equipo de los Spartans tiene 68 puntos a favor, 30 puntos en contra. Si nos vamos al otro lado, ahí está en una posición número 4 en la tabla, pero si nos vamos al otro lado, tenemos a un equipo de los Owls, que está en la primera posición, con 80 puntos a favor y solamente 8 puntos en contra con los dos mismos partidos, la misma cantidad de partidos que tienen los Spartans. Así que fríamente nosotros hubiésemos dicho, o cualquier televidente pudo haber pronosticado, pudiese haber pronosticado, un equipo inclinado a favor del equipo de los Fighting Owls, cosa que hasta el momento, mira, que no se da en el marcador. Viene una segunda mitad muy larga, que va a ser hecho muy interesante, pero para que veas que los números no lo dicen todo en el fútbol americano. Sí, ningún partido se parece a otro y definitivamente a veces basarse en las estadísticas es un poco riesgoso. Es una herramienta práctica en algunas ocasiones, pero no es que sea un punto determinante sobre una predicción de partido. Y aquí sencillamente se está dando evidencia de esto, ya con estos 30 puntos que ha colocado el equipo rojo y blanco de los Spartans, a los Owls se rompe toda la estadística defensiva. Ha tenido situaciones muy comprometidas la defensiva de los Owls en este partido. Y el equipo de los Spartans se está dando cuenta de que tiene mucho poder a la ofensiva. En definitiva, y de hecho no hablemos solamente de los Owls, mencionemos también el equipo de los Spartans con que vendrán en esta segunda mitad. Cuando tenemos la patada de Vespérez, buena alta, tiene buena distancia. En un solo tiempo el señor Velasco se queda y se lleva. Tremendo golpe Velasco. Y queda aterrizado. ¿Dónde quedó sembrado, amigo Carlos? En la yarda número 17 aproximadamente. Permítame hacerle un comentario porque eso fue un hit bonito en campo abierto. Bien bonito, bien bonito. Ese golpe de tejada. Se quita a los defensivos, le llega bien. Parecía que iban a montar como una reversible. No lo dejó que hiciera el fake de reversible. Limpio el taquel, no hubo penalización. Muy importante, limpio. 19 la yarda. Vamos a tener un primer día en la yarda. 19, buen trabajo. Pero también quiero ponderar que no soltó la bola este jugador Velasco con el número 24. Mantuvo en todo momento la posición. Firinga Vos necesita capitalizar cada oportunidad ofensiva que tenga el señor del Valle. Entrega Velasco para el lado izquierdo. Acelera, se escapa. Encuentra el espacio. Burla a por lo menos los dos últimos de la secundaria. Y al final lo logran sembrar en la yarda número 37 para una tremendísima primera oportunidad. El counter que genera el Valle a la hora de entregar el handoff fue lo que distrajo totalmente a la defensa. Se comieron el decoy y Velasco pudo fluir de forma diagonal. Mira cómo se quedan trancados. Hasta el camarógrafo se comió el fake. Ahí va pasando Velasco por ahí. Corta bien. La secundaria profunda tuvo que venir al ataque El Salvador porque donde no hubiese podido retenerlo. Oficial. Tan bueno fue el decoy que producción tuvo que cambiar la cámara. Difícil, difícil para los compañeros. Saludos a toda esa gente, a todos los equipos de producción de TV Max que le está llevando en esta nueva temporada de fútbol americano de Kentucky One East. Esta transmisión es a nivel nacional y estamos haciendo historia de estos partidos. No se veían en otras provincias y ahora recibimos constantes feedback o mensajes donde la gente señala que les encanta este deporte. Y que están contentos con lo que está haciendo TV Max porque somos pura pasión por el deporte. Así es y estamos cubriendo de extremo a extremo desde Punta Urica hasta Cabo Tiburón. Hoy vi un video que en Bocas del Toro las niñas estaban diciendo cómo se identificaban con algunos equipos de la Leaf. Mira usted en Bocas del Toro. En Bocas del Toro, sí. Bien, primera oportunidad desde la yarda número 37 todavía en su propio terreno. No, la hace personal. Es el número 4, Javier Miró, que ha hecho estragos contra la defensa cuando encuentra el espacio. Cruza la hierba 50 y aterriza en la 49 ya en terreno en los Spartans y le da su equipo. Otra primera oportunidad totalmente distinta a la actitud con la que viene la ofensiva del equipo de los Fighting Owls en esta segunda mitad, Carlitos. Una corrida paciente, una corrida mecánica. Viviró no explotó en el momento. Esperó sus bloqueos, los cortos los ejecutó bien, protegiendo la bola, llevándola hacia afuera. Ella espera cómo van llegando poco a poco los bloqueos y ya cuando tuvo que ceder el espacio para absorber el golpe, ya había conseguido el first down. Ya sabía que el trabajo estaba hecho. Va a ser primer down. El balón está un poco en la hierba 48 y un poquito más en el territorio de los Spartans. El señor del Valle busca espacio, busca aéreo, incompleto. Oye, sí, un pase rápido de Raúl del Valle tratando de ir en ese quicksland. Se pasó el receptor de la posición de donde tenía que recibir el pase. Un primer plano del coach Fernando Franco, coordinador defensivo de los Spartans. Oye, yo voy a aprovechar y voy a meter mi gol aquí. Yo voy a saludar al señor Fernando Franco, coach hoy día de los Spartans. Llegó a cocharme a mí el señor Fernando Franco. Fue uno de los que me enseñó a mí a explotar como running back. Así que tenemos nuevamente segunda oportunidad para el equipo de los Spartans por todo el medio. Más de lo mismo, pero sigue resultando. Y mueve el balón hasta la yarda número 45 con un extraordinario dive con el número 24. Sigue causando problemas a la defensiva el número 24, el señor Velasco. Veo cambios en el flujo de los bloqueos del equipo de los Owls. Vamos ahora a un segundo down y aproximadamente unas seis yardas. Tercero, tenemos tercero. Tercero, perdón. Tercer down y unas cinco yardas para el equipo de los Fighting Owls. Que veo cambios en sus movimientos, en sus bloqueos. Están generando mejor opción a los corredores. Están dándole como dos opciones y están optando más cuando tienen el balón por fuera. Bajo un muy buen drive ofensivo, arranca nuevamente Javier Miró a mucha pierna y poder. Logra mover ahora hasta la yarda número 40 en esta oportunidad, en este drive ofensivo. Arrancando la segunda mitad, el equipo de los Fighting Owls no ha tenido yardaje negativo. Cuando se quedan cortos a una yarda, o media yarda de hecho. Pongámosle una yarda. Una yarda, cuarta oportunidad desde la yarda número 40. Logran la primera oportunidad en la yarda 39. Ahí usted ve el balón sobre la línea. Esa línea es la línea de la yarda 40. Una sola yarda para seguir poniendo en problemas y en aprietos a la defensa de los Spartans. Se han visto cómodos los linieros. Cómo mueven, cómo trabajan para abrirle espacio. Pero el equipo espartano ha puesto, por lo menos en este drive, una posibilidad de eliminarle esa opción. Porque si no logran esa yarda, van a tener que devolverla a los Spartans. Arranca la jugada. Bueno, el engaño la hace Raúl del Valle por todo el medio. Y hoy es buena la corrida para unas tres yardas, lo que les permite mover las cadenas y, por supuesto, resetear. Presionar el botón de reset en el down marker y lograr otra primera oportunidad para la Fighting Owls. Una corrida valiente de Raúl del Valle. No lo pensó, no se puso a dar, a especular, no se puso a dudar. Norte-sur buscando esa yarda. Y se mete con fuerza sobre la zona de tráfico de los Spartans y le consigue el first down. Primera oportunidad y 10. Sigue devorando terreno, sigue avanzando, insertándose en territorio del equipo espartano, del equipo de los Fighting Owls. Buena la corrida. Buena el ataque. A pura pierna. Sigue luchando el señor del Valle. Bueno, menos el yardaje fue un poco menor en esta oportunidad, pero sí mueve el down marker. Tercera, segunda oportunidad para los azules. Segunda oportunidad para los búhos. Segundo y cinco. Jacob Domínguez, por parte de los Spartans, consigue el tackle, pero una vez saca la jugada del Valle. Sorprende a los espartanos porque ese era el mismo coreback draw que usó cuando necesitaba una yarda, que era cuarto y una. Y usó exactamente la misma jugada. Sorprende a los espartanos que pensaban que venían con variación y ahora está en segundo down y aproximadamente cuatro por avanzar. Y yo quiero mandarle un saludo también a Fernandito Franco, el hijo del core Franco que siempre anda por allí apoyando a los Spartans. Con una defensa 5-3, saca el brazo al señor del Valle, completa, logra la conexión. Ese es el número 10, el señor José García de Paredes, que figuró mucho en esta primera mitad. Será tercera oportunidad, ¿no? Logra mover las cadenas, así que tenemos primer y 10 para los Fighting Owls, los búhos peleadores. García de Paredes, una de las manos más seguras de este equipo. Es un jugador disciplinado, corre una trayectoria bien exacta, bien precisa y sabe cuándo necesita regresar para ayudar a sus corebacks. El juego de aire se puede basar mucho en lo que haga este señor. Ahora sí está montando la caballería, la defensa no le gusta y le da resultado. Por lo menos hay captura y un avance mínimo de dos yardas para el señor Javier Miró. Habían montado toda la línea, tenían unas 5-3 y se montaron todos los linebackers, así que quedó en unas 6-1, 6-2. Sí, fue un full house blitz y puede uno de los jugadores de los Spartans darse de manera efectiva sobre uno de los corredores. Oigan, saludo también a mi amigo el coach Guillermo Suárez. Está también viendo el partido, está pendiente, tomando notas para cuando le toque con los Raiders. Segunda oportunidad de 8, Carlos. Este drive es importantísimo para los Fighting Owens. No pueden permitirse pérdidas de balón, no pueden permitirse intercepciones. Fumble y cuidado, te lo estoy mencionando, Carlitos. No pueden permitirse una pérdida de balón a esta altura del recorrido de este drive. Están dentro de la yarda 20. Sumamente peligroso este tipo de pases aquí en el área. Se reduce la zona que tiene que cubrir la defensiva de los cuartas. Así que le facilita hasta cierto punto a los albiblancos el patrullaje de la zona de pase. Muy peligroso. No había nadie, no había ni un solo búho por ahí. Estaba leído ese bijo. No había un solo búho por ahí. Cuando tenemos entonces tercera oportunidad, no puede comprometer el balón. No se esperaba el snap. El señor Raúl del Valle logra quedarse con el balón. Acelera hacia el lado de izquierdo. Cruza la 5. Perdón, la 15, la 15. No te aceleres, Jabar, tranquilo. Yarda 15 para del Valle que rápidamente se va en ese keeper. No hace amague, no busca receptor. Se va directamente atacando y va a conseguir el primer down con esta corrida. No vemos bandera. Que no quiero decirlo mucho. Ya ver, el partido está bastante lindo. Por lo menos lo que ha comenzado este segundo half. Las banderas han sido las estándares por un encroachment, un arranque falso. Bien, bien, bien. Coincido con tu comentario. Primera oportunidad logra el equipo. Primero y diez. Todavía no están dentro de la diez. Así que tienen que lograr mover las cadenas un poco más. O si no, lograr por lo menos acarrear el balón hasta la zona de anotación. Cuando tenemos primera oportunidad desde la yarda. Bueno, tenemos el ángulo aquí. Cuando tenemos un time out. Un tiempo pedido por parte del equipo de los Spartans. Saben que están tocando la puerta a los búhos. Pero ellos no quieren abrir. Pero los búhos vienen con toda fuerza. Mucha pierna. Mucho poder. Y una de las manos más seguras, como tú lo comentabas, amigo Carlos. El señor José García de Paredes. Sí, probablemente ya analizó Franco cuáles fueron los patrones de corrida. Cuáles fueron las opciones que tomó el equipo de los Fighting Owls para atacar a la defensiva de los Spartans. Y llegado el momento, llegado la posición en donde él quería. Llama un tiempo para hacer los ajustes. KFC. Buenísimo, buenísimo como el partido que estamos llevándolo a todos ustedes hasta sus hogares. Qué tremendo partido, señoras y señores. Y tenemos un man to man, un head to head también bien interesante. Antes lo hicimos a nivel de Rolling Backs. Ahora lo tenemos a nivel, por supuesto, de los QB. Estamos viendo a un señor Raúl del Valle que también es muy versátil. Y un señor que tiene un brazo, y lo ha demostrado ya la tarde de hoy, cerrando la primera mitad. Y un señor que a nivel terrestre, haciendo las personales, ya puede acumular fácilmente arriba de 50, 60 yardas seguramente. Sí, es para también tener una equiparación. Porque cuando Julio Young corre, es como si se anexara un Rolling Backs a la formación ofensiva. Y los Owls están haciendo exactamente lo mismo. Dándole el balón a Del Valle. Aquí suelto en pase completo. García de Paredes, Open Field. Y llega hasta la zona de anotación. ¡Ay, Touchdown! ¡Touchdown, Fighting Owls! Lo habíamos anunciado. Lo habíamos comentado. Carlos, tenemos a las manos más seguras en este equipo. Y estamos a 15 yardas. ¿A quién vamos a buscar? Por supuesto, al señor García de Paredes. Y efectivamente, de esa manera se da. Y cruza la línea de anotación cuando entonces los Fighting Owls recortan. Sacan la tijera y recortan. La distancia en el marcador, 30 por 22. Aquí hubo una confusión a la hora de la cobertura porque García de Paredes cuando quiebra hacia afuera estaba totalmente solo. Estaba wide open este receptor y el pase a las manos y de forma progresiva pudo avanzar y llevarse el balón hasta la zona final. Un pase sobre la marcha se le llama esto. Y los puntos extra de la patada, como dijimos anteriormente, valen por dos. Chicos, una jugada muy, muy limpia por parte de los Fighting Owls. Tremenda jugada. José García de Paredes agarró ese balón como si fuera algo fácil. Lo hizo ver muy fácil y le da otra anotación a su equipo Fighting Owls. Y el partido se pone más picante de lo que ya está. La verdad que esto es pura pasión como TV Max. Así es. Yo aprovecho rápido este cambio de posesión. No puedo quedarme con estos saludos que la gente nos está enviando a través de las redes sociales. Saludos para la bella y encantadora Tina, a Julio Reyes, Mike de los Charts, a los amigos de The Phil, la familia Guevara, Héctor, padre, Héctor, hijo y toda la familia, por supuesto. Y a mi amigo Luis Garay y su pequeña niña Yalime. Están en plena sintonía del partido electricizante que tenemos la noche de hoy. Entre los Fighting Owls y el equipo de los Lasalle Spartans. Que de hecho el partido ahora tiene una diferencia solamente de 6 puntos. Si anota Fighting Owls, empate y con un punto extra, cuidado. Y obviamente en la cómoda posición si logra una anotación adicional dejando los Fighting Owls el equipo de Spartans, se ponen cómodos nuevamente. No ha pasado nada. Ahí yo tengo que retomar las anotaciones que tenemos del principio del partido que usted comentaba, Llevar, de la importancia de los puntos extra. Estas patadas que a veces no le ponemos el cuidado. Aquí sería, si logra anotación, nuevamente el equipo de los Fighting Owls empate el partido y este punto extra le podría dar la opción de retomar el control en el marcador. Es correcto, señor director. Ahí nos da el dato Javier Guade. Saludos al señor director que hubo un intento de punto extra que se malogró por parte del equipo de los Spartans. Si podrían hacerle falta en este partido, si se llega a dar la anotación de los Owls. Claro que sí. Saludos a toda la producción y a todo el equipo de camarógrafos. Todo el equipo de TV Max está trabajando aquí detrás para llevarle a todos ustedes esta limpia, extraordinaria transmisión. Más de cinco tomas a nivel aéreo y terreno para que usted pueda disfrutar cada momento, cada ángulo, cada una de las jugadas de esta extraordinaria liga. La Kiwanis Football League en su categoría juvenil. Y lo más importante de todo, llamar a nivel nacional. Ahí en provincia hasta está todo el mundo viendo TV Max, las provincias en donde se está jugando fútbol americano, en Azuero, en Chiriquí. Decía usted que en Bocas del Toro están sintonizando los partidos. Se escapa por todo el medio. Se escapa Julio O'Jong nuevamente. El señor que dice que aquí no hay ciencia, aquí solo hay dedicación y así lo demuestra. ¡Ay, touchdown, Sparta! En una sola jugada le saca los seis puntos a la defensa del equipo de los Fighting Owls que regresan abatidos, que regresan cabizbajos para defender el punto extra. Qué manera de arrollar y caminarle a toda la línea defensiva de los Fighting Owls al señor Julio O'Jong que recorta, le pasa el cortagrama al Guiro. A 50 yardas dejó candela en ese espacio. Lena, a nivel de terreno, ¿cómo se vio? Yo todavía estoy impresionada de lo rápido que fue esta jugada. Los Spartans tienen jugadas así muy sorpresivas como la Isaac Tejada en la primera mitad que fueron totalmente rápidas. En un abrir y cerrar de ojos he visto a Julio O'Jong darle otra notación a su equipo. La verdad, muy buen jugador. Los Spartans y los Owls están dándonos un juegazo la noche de hoy desde el Estadio Balboa. Sí, correcto, Lena. Me parece acertado. Es realmente impresionante. Julio O'Jong aprovecha los gaps internos. La jugada está diseñada para trabajar obstáculos y encontró, es lo que decíamos hace un momento, se les ha inculcado el equipo de coaches, Alberto Guerra, a estos muchachos cómo leer, cómo encontrar los Daylights. Cuando está diseñada la jugada de una manera, ellos cambian de dirección y consiguen yardas extra cuando encuentran un hueco y por ahí se van y la velocidad les da una ventaja agregada. El punto extra fue bueno, la patada para el equipo de los Spartans y nuevamente retoman más puntos en el marcador. Ahora el partido está a 38 para el equipo de los Spartans, 24 para los Firenobles. Bien, y recuerden seguirnos a través de las redes sociales, arroba TV Max Panamá y utilizar el hashtag FullKiwanis. Y por supuesto también a través de la cuenta arroba CparedesT26, correcto, arroba Lena P. Castillero y arroba Jabahar Anglin. Así mismo, Jabahar, J-B-W-A. Qué partido, señoras y señores, 38 por 24, Spartans tiene la ventaja en el marcador, por lo menos. Chicos, me cuentan un datito curioso el coach Alberto Guerra de los Spartans, que 40 yardas Julio Ollón e Isaac Tejada la hacen en 4-6, 4-7. ¿Qué les parece eso? Wow, impresionante. Eso es nivel NFL. Iba a hacer ese comentario, Jabahar, usted me retomó la idea antes que yo. Eso está en el rango para lo que son los training camps, para lo que son las prácticas para las selecciones de los jugadores colegiales que van a ser reclutados por los equipos profesionales de la NFL. Ampliando un poquito el comentario de nuestra compañera Lena, cuando dicen que hacen las 40 en 4.6, es una medición, una medida que se toma una referencia de correr 40 yardas y el tiempo que se menciona, 4-6, 4-7, son segundos. Correr 40 yardas en 4-6, 4.7 segundos. Usted imagínese, hágase la idea, 40 yardas, que pueden ser en metros unos 20. Es como quien corre una cuadra, para que tenga una referencia a los amigos que están en su casa. Sí, quien corre una cuadra son aproximadamente 40 yardas. En 4 segundos, vaya. El señor del Valle saca el rifle, buscaba entonces al señor Javier Miró, pase incompleto. Javier Miró no puede creer que no pudo quedarse con ese pase, él sabe que el pase estuvo donde tenía que estar y cuando tenía que estar. Sí, probablemente al salir del backfield se concentró en dónde iba a correr, en dónde estaba ubicada la defensiva de los espartanos, y perdió momentáneamente la visión con el balón o no la aseguró bien, porque él se desprende del backfield, y cuando tenía que asegurarla contra el pecho, no puede, se le va entre las manos. Siempre tienes algo que ver con el plan básico de Claro TV. Adquiere el plan básico de 47 canales por $19.99 mensuales. Ataca el equipo de los Owls, se la entregan a Velasco, corta bien, le saca provecho a esa jugada contra el grano, entra de forma diagonal y consigue buen yardaje. Aquí no vemos bandera, así que va a ser primera oportunidad y 10 para los Fighting Owls. El amigo José Velasco otra vez en ese counter para el equipo de los Owls, se la entrega, se queda colgada una vez más la defensiva de los Spartans, pero nuestro camarógrafo no, Dios se la comió en esta jugada, ahora sí se fue parejito en la toma con Velasco. Y seguinda, peligrosamente tiene que lanzarse para detener a Velasco. Para los amigos que están en sintonía dirán, oye, pero este amigo que menciona el número 24, Velasco, se ve pequeñito. En efecto, los corredores se utilizan siempre de una estatura hasta cierta estatura, porque es muy difícil capturarlos a ellos cuando están en open field a velocidad, es muy difícil. Cuando ellos se agachan todavía más, es muy difícil lograr hacerles el tackle. Horse collar, defense, 15 ganas de penalización. Tener round. Esto era a lo que nosotros nos referíamos cuando decíamos muy peligroso, no quisimos adelantarnos a los árbitros, pero aquí vamos a tener que explicarlo. Uno no puede, según la regla, jalar o guiarse de la parte interna de las hombreras de protección. Esto está penalizado, es una falta, se reconoce como falta personal guiarse o del cuello del suéter o de la parte interna de las hombreras. La penalización se está nombrada como Hodge Collar. Son 15 yardas contra la defensiva, contra el equipo que utiliza este recurso para detener a un contrario que lleva el balón. Y por supuesto un primer down regalado automático, de hecho el equipo Spartan, perdón, el equipo Owls estaba en una tercera oportunidad y se le regaló ahí. 15 yardas y un primer down en una extraordinaria posición de terreno porque ahora están en la yarda número 37 con segunda oportunidad. Sí, segunda y nueve aproximadamente, consiguieron una adicional en la corrida para el equipo de los Owls. Los que están, que no se dejan, no se resignan, va del Valle a tratar de irse en el keeper, buscando espacio, buscaban también una posible opción derecha. Ahí bandera. No le dieron oportunidad, vamos a ver. Número 4 en la ofensa. Escuchamos a la señora Vendaño, Holding agarrando en contra de la ofensiva de los Fighting Owls. Ahí está el número 4, el señor Javier Viro. Número 4 en la ofensa, 10 yardas de penalización. Repetimos el segundo down. Se le colgó del jersey al defensivo, al defensive end que estaba tratando de lograr la captura al señor Raúl del Valle. Que ya casi se escapaba. Sí, estaba tomando opción de abrir en velocidad por un espacio que le quedaba, pero ahora van a ser 10 yardas hacia atrás. Por esta penalización no se puede jalar a ningún defensivo del suéter, no puede ejecutar un bloqueo sin agarrar, sin jalar el jersey en la camiseta. Enseguida, si se hace esto y es detectado por los árbitros, se le va a decretar un Holding. Con buena protección el señor del Valle, decida al final a Sema Personal, cruza por todo el medio, cruza por las dos primeras. Intentos de tecleada y retorna por lo menos, recupera esas 10 yardas que le habían logrado de penalización. Y mover el down market hasta la yarda número 37 nuevamente y lograr una tercera oportunidad. Raúl puede hacer este tipo de jugadas porque le respetan el brazo. Todos tienen que replegarse, tienen que dropear para cuando él alza el brazo. Ahí va a conseguir espacio, va a doblar, va a evitar a los defensivos, rompe tackles y consigue buenas yardas. Vamos a tener un tercer down y aproximadamente 8 yardas porque recuerden que fue penalizado el equipo de los Fighting Hour. Recupera con ese keeper Raúl del Valle las yardas, vamos a un tercero y 8. En jugada de engaño entrega Velasco, Velasco corta al medio a toda velocidad. Y me pareció que hasta se le corgaron de la máscara, pero no hay banderas. Así que la tacleda fue limpia, el señor Velasco le da a su ofensivo unas 5 yardas aproximadamente. Y deja sembrado el down marker en cuarta oportunidad y probablemente 2 yardas. Dos yardas, cuarto y 2. Qué buen manejo para el equipo de los Owls en esta situación. Cuando no pueden con pase, el mismo Raúl del Valle la corre, encuentra espacio. Y Velasco ha respondido dos veces cuando le han encargado el acarreo del balón. Se ve bien en esta ofensiva el equipo de los Fighting Owls. Tienen que hacerlo, tienen que recortar porque ya estamos casi concluyendo el tercer cuarto. En efecto, cuarta oportunidad, corto, importante. Está jugada y caen en la trampa. Cayeron en la trampa, tenemos bandera. Y la señalización del juez de línea es que se encuentra en la defensa de los Spartans. Deportuado. Encrushman. 5 yardas de penalización. Primer down. Cayeron en el no play. Y en un momento difícil porque solo necesitaban una yarda. Era cuarta oportunidad. Si los detenían, el balón pasaba a control de los Spartans. Pero Alejandro Roy es otro zorro del desierto en lo que respecta al fútbol americano. En buen sentido de la palabra. Sabe mucho este coach. Y aprovechó el ímpetu que tenía la defensiva por ir a detener a los Owls. Los hizo caer en el juego mental. Y vamos a tener primera oportunidad. Ya está en zona roja el equipo de los Fighting Owls. Señores amigos televidentes. Primera oportunidad. Fighting Owls entrando a la zona roja. Todavía están fuera. Pero Raúl del Valle corta a toda la defensa. Hace el cambio de dirección. Se paga para el medio. Y que avance, que avance, que avance. ¿Hasta dónde entregó el balón? Estos keepers están siendo sumamente efectivos. Me parece que fue el mismo Julio Ollón. Entre corebacks en labor defensiva. Julio Ollón fue el que lo detuvo. Porque el primer corte fue sumamente bueno. Espectacular de la forma como deja atrás a los defensivos. Aquí está el segundo. Y tiene que colgarse Ollón. Dice, para aquí no te vas. Vamos a mover las cadenas. Porque el equipo de los Fighting Owls nos parece que consigue un primero y diez. Sí, tiene primero y diez. Y diez. Tiene primero y diez. Porque está en la yarda once. Sí, el juez de línea al lado contrario está en la once. Así que tienen que lograr un diez en la uno. Raúl del Valle entrega al señor Miró por todo el medio. Es detenido. Oye, en la jugada anterior yo quería mencionar que es algo que el equipo de los Spartans tiene que ajustar. Los Miss Tackles fueron tres. Tres, sí. Se le pasaban acariciando al señor del Valle. Definitivamente esto es letal para cualquier equipo. A ellos se les explica, se les dice que tienen que ir a lo seguro. Eso está jalándose el suéter. Eso de quitarse, irse de lado. Ya van, usted sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Uno cuando le va a hacer un tackle tiene que ir con convicción. Tratar de cortarle el ángulo de corrida y ir directo al hit. KFC, buenísimo. Así como la posición de terreno que tiene el equipo de los Fighting Owls cuando recibe el señor Miró. A toda pierna cruza la línea de anotación. Pero dicen que no, que hay tercera oportunidad. Se queda corto de la línea de la victoria, la línea del Enson. Así que tenemos tercera oportunidad para la ofensiva de los Fighting Owls. Y el reloj arranca su marcha. Sí, fue detrás del bloqueador en primera instancia, pero le salió el corte de la cajeta. O sea, es decir, la cobertura que hace la defensiva tratando de obligar a que el corredor vaya hacia adentro. Aprovecha el final del tercer cuarto de los defensivos de los Spartans. Y detienen a Javier Miró cuando esa fue la última jugada de este tercer cuarto. Y un emocionante partido que estamos trayendo en vivo y a todo color por las pantallas de TV Max. Fighting Owls en contra de los Spartans de la Salle. Spartans marca en el camino 38 por 24. Pero la posibilidad de otra anotación está en manos de los hombres de azul.